Hoy en Gangavidad te vamos a mostrar los 7 mejores edredones de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Utopia Bedding IU 0780. ¿Sabías que tu descanso puede mejorar de manera significativa con solo cambiar tu cubierta de cama? La funda nórdica Utopia Bedding IU 0780 está elaborada con la más fina microfibra cepillada, lo que la convierte en una prenda suave, amigable con tu piel y altamente transpirable. Lo mejor de todo es que la puedes lavar en tu casa sin problemas, solo necesitas echarla a la máquina, secarla y, si te apetece, plancharla a baja temperatura. Además, no te preocupes por las arrugas o la decoloración, tu funda mantendrá su aspecto intacto. Y para que no te preocupes de tu edredón escapándose, cuenta con un cierre perfectamente cosido, que garantiza mantenerlo en su lugar. Asegura tu descanso y el de los tuyos con este conjunto de funda nórdica resistente y duradera. El número 2, el Todocama Fibra Antiácaros. Adentrarse a un sueño profundo será ahora más fácil con el edredón de Todocama de Fibra Antiácaros. Ofrece una experiencia única de descanso, gracias a su sofisticada tecnología de fibra hueca que se calienta con el calor de tu propio cuerpo, creando un ambiente cálido y acogedor. No sufrirás más noches de frío ni sudoresos despertares, ya que este edredón garantiza una transpiración máxima para un descanso sin interrupciones. Además, se acabaron las alergias en la cama. Este edredón viene con un tratamiento antibacterial y antiácaros para un entorno de descanso saludable y limpio. Y no tienes que preocuparte por la limpieza, ya que es fácilmente lavable en casa y está diseñado para habitaciones con temperaturas que oscilan entre 15 y 23 grados. Toda la calidad de Todocama, garantizada durante 10 años, está fabricada en España para tu mayor tranquilidad. El número 3, el Picolín Home Fibra Otoño. Con la llegada de las noches más frías, es necesario que busques un aliado que te resguarde del frío y te aporte un descanso pleno. El edredón Picolín Home de Fibra para otoño es todo lo que necesitas. Su relleno de fibra hueca siliconada Ecolofil le garantiza una experiencia de descanso única, ya que su tacto es muy similar al del plumón. Pero lo mejor es que, al ser sintético, no produce alergias. Su versatilidad es otro de sus puntos fuertes, siendo reversible podrás variar el look de tu cama cuando quieras. Además del confort térmico, también destaca por su alta transpirabilidad, permitiéndote tener un sueño tranquilo y sin sudoraciones. Para su mantenimiento solo necesitas lavarlo y secarlo a máquina a baja temperatura. Incluye algunas pelotas de tenis para evitar cualquier apelmazamiento de la fibra. Descubre todas las ventajas de los edredones Picolín Home, estudiados para adaptarse a todas tus necesidades y mantener su calidad intacta durante largo tiempo. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el Utopia Bedding IU 0633. ¿Te imaginas poder envolverte en un edredón tan suave y cómodo que te haga sentir en las nubes? Eso es precisamente lo que ofrece el edredón Utopia Bedding IU 0633. Producido con microfibra cepillada de alta calidad 100% poliéster, este edredón se convierte en tu pasaporte directo hacia noches de descanso verdaderamente placenteras. Pero no solo eso, también incluye dos fundas de almohada, todas con técnicas de costura de alta calidad, consiguiendo un tejido fuerte y resistente. Ideal para obsequiar a tus seres queridos en ocasiones especiales. Este conjunto de edredón es una muestra de cariño que les durará por muchos años, gracias a su alta durabilidad. Su diseño sólido ofrece una alta resistencia a la tensión, haciendo a este edredón menos propenso a rasgarse o romperse. Incluso está relleno con silicona para mayor durabilidad. Por supuesto, su cuidado es sencillo. Solo requiere un lavado a máquina en agua fría y un secado al sol o a baja temperatura. Un pequeño lujo que puedes darte para mejorar tu bienestar nocturno. El número 5, el Vabbe transpirable. El sueño de cualquier persona es descansar plácidamente cada noche. El edredón Vabbe transpirable puede convertir ese sueño en realidad. Este edredón está diseñado con fibra hueca siliconada, que le confiere una ligereza y calidez excepcionales. Este material, junto a su cobertura de microfibra 100%, garantiza una suavidad y transpirabilidad que te harán sentir en las nubes. La ropa de cama de plumón ya no será una preocupación gracias a sus propiedades hipoalergénicas. La distribución del calor será uniforme, gracias a que su relleno ha sido cosido en una rejilla de diamante clásica que evita que se amontone. Dependiendo de la estación del año, puedes elegir entre diferentes niveles de gramaje para asegurar tu comodidad. Incluso puedes lavar y secar este edredón a máquina, garantizándote un mantenimiento sin complicaciones. Está disponible en diferentes tamaños, lo cual le da versatilidad al adaptarse a distintos tipos de cama. No te olvides que ofrecen cambios o devoluciones en los primeros 30 días tras la compra. Te invitamos a probar la comodidad y suavidad del edredón Vabbe transpirable. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el VES Microfibra. Escoge el confort y abrígate para los meses más fríos del año con el edredón nórdico VEDS Microfibra. Este edredón, con un relleno 100% de poliéster, te proporcionará la calidez necesaria para combatir las noches gélidas mientras conservas la perfección de tu sueño. Este edredón no solo es cálido, sino también extremadamente suave, proporcionándote el máximo confort cada noche. Y, por si eso fuera poco, no comprometerá la transpirabilidad, cuidando así tu piel y evitando la sudoración excesiva durante las horas de descanso. Notarás, desde el primer uso, su resistencia y durabilidad, y ese confort perdurará incluso tras múltiples lavados. No necesitarás esforzarte para mantener este edredón como nuevo. Tan solo mételo en la lavadora. Configura la temperatura a 30 grados y tu edredón estará listo una vez más para abrigarte. Prueba el edredón Bech Microfibra y olvídate, para siempre, de las incómodas noches de frío. Un nuevo nivel de confort que cambiará tu manera de descansar. El número 7, el Absmile M060-155. Si estás buscando el descanso perfecto, el edredón Absmile M060-155 es la elección que necesitas. Este maravilloso edredón está elaborado con un tejido 100% algodón, sumamente suave al tacto. Gracias a su costura de doble aguja, el relleno no conseguirá salir, proporcionando un confort duradero a lo largo de toda la noche. Podrás olvidarte de tener diferentes edredones para cada estación. Este modelo es perfecto para todo tipo de clima. Su relleno de plumón y plumas de alta calidad, recolectados de forma responsable y certificado por UECOTEX, garantiza que el edredón está libre de cualquier sustancia perjudicial. Y no solo te ofrece confort, sino también durabilidad. Su diseño de caja maximiza el loft y distribuye uniformemente el relleno por todo el edredón. Además, tiene bordes con doble costura y ocho pestañas en las esquinas para facilitar la fijación de las fundas nórdicas. Todo está pensado para tu comodidad. Al recibirlo, déjalo unas horas fuera de su empaque al vacío para que tome su forma natural. El descanso que mereces está en el Edredón Absmile M060-155. Estos son los 7 mejores edredones de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a Me Gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!